Bienvenido, gracias por venir. Gracias a ustedes, buenos días para ustedes y para la audiencia. Bueno, a ver, pasaron un poquito más de 24 horas. ¿Con qué sensación estás post clásico antes de empezar a meternos específicamente con todo lo que pasó? No, la misma, de cierto sabor amargo por no haber conseguido un resultado que creo que era probable. Pero después la tranquilidad de continuar líderes punteros y de que no tuvimos lesionados. Leo Fernández tuvo un golpe y se acalambró dos veces. Y sé que Aira tuvo una sobrecarga, pero los dos ya están haciendo entrenamiento normal. Así que también de cara a nuestra participación el jueves. Y bueno, también con un gusto amargo, sobre todo en la parte del espectáculo, donde tuvimos algunos insucesos que ojalá definitivamente podamos resolver. ¿Qué responsabilidad atribuís a Peñarol, a la policía y a Nacional con lo que pasó? A ver, una de las cosas que me gustaría dejar de hacer a nivel dirigencial es sacarnos las responsabilidades y las culpas y estar señalando siempre a terceros. Como un círculo vicioso donde nosotros decimos que la policía no funciona, la policía dice que no respetamos los protocolos, los clubes tienen un comportamiento bastante distinto. Entonces, primero, lo que deberíamos usar los dirigentes del fútbol es no opinar más como hinchas y tratar de traer un poco de razonabilidad al deterioro que le estamos haciendo al producto fútbol. Segundo, establecer relaciones de confianza que hoy por hoy no las hay. Las relaciones que tenemos, las comisiones de seguridad entre los clubes y la policía no son relaciones de confianza. Tercero, establecer una comunicación fluida que no sea una conferencia de prensa de las autoridades y de los presidentes de los clubes, sino de los que laburan, de los que están día a día ahí, las comisiones de seguridad de cada club, los funcionarios, los que ponen la cara en todo el protocolo. Y cuarto, pero en realidad primero, basta de tratar a las personas, al hincha común, como el último eslabón de la cadena. Cuando es el más importante. Pero ¿cómo puede ser que vos pienses un protocolo donde tu primera opción es meter a 45.000 personas enjauladas para que 25 no tengan que esperar? Y suponete que eso, me convencés de que eso es necesario, que para mí es un error. Yo cada vez que voy al exterior, o cualquiera de los hinchas que viaja al exterior, nos comemos 3, 4 horas de quedarnos después, los jugadores, los dirigentes y los hinchas. Es verdad. Si vos tenés un protocolo, nosotros en el parque central nos fuimos en 8 minutos y medio desde que terminó el partido. Es más, los dirigentes no pudimos ver los últimos 5 minutos. Vimos el empate de Lucas Hernández y me quedé sin ver el final del clásico porque había que estar en la puerta. Si vos tenés un protocolo que dice que la delegación visitante se tiene que ir en 10 minutos, en el protocolo tenés que tener un plan B, que si eso no ocurre, la delegación que se queda a dormir en el estadio y a la gente liberala. Pero de entrada, si cada vez que me venís a proponer como un experto en seguridad, el que sea, mi propia gente, la gente de la policía, la gente de la Comebol, el que sea, que la solución es enjaular a la gente, poner policías con palos, como me pasa a mí en el palco oficial. Cuando yo me voy del estadio Centenario el otro día del partido, que había quedado de ir a cenar, yo me comí 22 minutos con un policía trancándome la puerta de vidrio del palco de la América para que yo no salga. Que cualquier televidente se dará cuenta que no tengo el fenotipo de tipo que va a ir a buscar al rival de turno, que aparte creo que era Cerro Largo, no me acuerdo qué partido era. Entonces, como resumen, hasta que el mundo fútbol no ponga al espectador primero, al espectador normal, al hincha común, al 95% de los que vamos y mantenemos el fútbol, todo va a ser un fracaso. Todo va a ser un fracaso. Entonces, como dirigente de Peñarol, yo podría tener dos posturas. Primero, como dirigente político. Ah, esto es cosa del gobierno del club y es cosa de las autoridades. Me cruzo de brazos y empiezo a criticar. Si, total, no tengo nada que ver. No corresponde, porque a la gente que balearon o que gasean son los hinchos. Segundo, como dirigente del club, basta de decir, bueno, esto es culpa de X o de Y. Y en este caso en particular, Peñarol esta vez no tiene ningún tipo institucional de responsabilidad. Hicimos todo lo que se nos pidió. Si querían que jugáramos al mediodía del Viernes Santo, sin comer, sin almorzar, en ayuno y mirando hacia el sol, lo hacíamos. Y así no funcionó. Tuvimos dos problemas graves. Un problema menor, que es que el ómnibus de la delegación de Nacional no continúa la ruta de la policía. Las motos que van abriendo, el ómnibus se desvía. Eso es un tema del protocolo de Nacional. No me meto, pero ese fue el primer problema. Eso es a la llegada, decís. Eso es a la llegada. Cuando yo me quejo con la policía, me dicen, ¿qué querés, Varela? Por eso llega más tarde y casi simultáneo que Peñarol. Ese es el tema. Exacto. Igual convengamos de que parte del recorrido, parte de los piquetes, parte del protocolo está mal diseñado. Un ingeniero, por favor, ahí. Pero pusieron una valla a 10 metros de la pasada del ómnibus de Nacional. Esa valla tiene que estar a 100 metros, por lo menos. Te das cuenta que es una locura, es una violencia eso. Si vos vas a un pizarrón de todos los procesos que vivimos, vos tenés un jefe del operativo global, que la policía tiene que cuidar en el clásico, y lo hace bien, toda la ciudad. Montevideo y Canelones. Después tenés anillos periféricos, donde hay un jefe de operativo, en cada anillo periférico hacia el estadio. El jefe del operativo es el jefe de todo, pero la policía tiene eso en anillos. Nunca logramos que sean las mismas personas. Nunca. Entonces el conocimiento, la experiencia, nunca la vamos edificando. Después depende del partido. Si es un partido importante como este, capaz que el jefe de operativos de la Guardia Republicana a veces sea de jefatura, pero son 15 personas distintas. Muchas con más experiencia que otras, pero tampoco logramos tener tres interlocutores para decir, señores, ¿se acuerdan lo que nos pasó con Colón de Santa Fe? ¿Se acuerdan lo que nos pasó con Cerro? No, es tremendo. Siempre estás explicando al que llega. Es una pérdida de tiempo y de criterio. Fede, y después tenés un actor que tampoco se puede lavar las manos de acá, que es la AUF. Porque los clubes al final hemos hecho todo. Para Peñarol y Nacional, la inversión en cámaras que hicimos es monstruosa. En clubes que son deficitarios, Peñarol y Nacional pierden plata año a año. Haber invertido casi 2 millones de dólares en todo lo que se nos pidió para evitar estos problemas es un golpe a la caja. Lo que nos sale a nosotros en los operativos, 70, 80 mil dólares. ¿Cuánto salió el del viernes? Lo que pasa es que ahí... No lo tenés claro. No, sí. Sé lo que le pagamos al Ministerio del Interior, sé lo que le pagamos a la Seguridad Privada. El tema es que cualquiera puede venir y decirme, no, pero Varela, algo tenés que hacer. Tampoco es gratis, te lo va a arreglar el... No, está bien. Pero son 70, 80 mil dólares por partido. Es una locura en nuestra economía. ¿A qué apuntás con las cámaras y en el reclamo a la voz? No, en el sentido de que falta una visión integral de alguien que vea el todo, que tenga comunicación fluida y que se deje de lavar las manos. Perdón, quiero hacerte una pregunta. ¿Hay Comisión de Seguridad en Peñarol? ¿Y participó de la seguridad? ¿Quién es la Comisión de Seguridad de Peñarol? Sé que es una pregunta jeruina, pero porque te voy a dar un dato particular. La Comisión de Seguridad de Peñarol se desarmó la semana anterior. Ah, se caló. Pero, ojo, un momento. La Comisión de Seguridad de Peñarol era política. Eran representantes de nuestras agrupaciones. Entonces hay un error de Peñarol que no tiene Comisión de Seguridad para transferir cuáles son las cosas. No, no, no. No, porque la Comisión de Seguridad es política. Ni opera, ni trabaja, ni sé cuánto. Vos tenés, como la mayoría de las comisiones, vos tenés una organización... Quintico al otro, pero yo no hago nada. No, no. Pero, ¿qué cantidad de conclusiones erradas por una afirmación tan sencilla como esta? Mirá, ya te digo. Tenés Seguridad Privada de Peñarol, muchísimos funcionarios. Rentados, profesionales. Después la Jefatura de Policía hizo un lanzamiento con Balbi y Rublio de una nueva Dirección Nacional de Seguridad en el Deporte. Que iba a empezar a trabajar después del Clásico, además. Sí, justo el partido más importante. Exacto. Entonces, vos tenés ya una burocracia de cantidad de gente trabajando que porque hayan renunciado los cuatro representantes políticos no te altera nada ningún protocolo de seguridad. No te lo altera. ¿Qué es lo que pasa? En Peñarol, en particular, todos los temas los maneja, como la mayoría de cosas, el presidente directamente. Es alguien que se involucra mucho en el día a día. La relación con el Ministerio del Interior es del presidente. De hecho, en la reunión que tiene el Ministro del Interior, creo que es el subjefe de policía, no recuerdo quién más estaba, estaba Richard Cabral, y creo que estaba el comandante García de esta nueva Secretaría, solo va el presidente y el vice de cada uno de los clubes. No hay nadie de la Comisión. El hecho de que no haya representantes políticos no afecta el funcionamiento final. Lo que sí afecta el funcionamiento final es tener un conglomerado de gente, seguridad en la AUF, veedores, gente que va, que mira, la policía, unidades especiales, expertos, no sé cuál, nosotros, Comisión de Seguridad, y no conseguimos absolutamente nada y repetimos los errores. Entonces, primero, me da culpa. Bueno, vamos a hacernos responsables cada uno de lo que corresponde. No le podemos seguir pidiendo más al hincha común andar al estadio y reza que no te valen. Andar al estadio y reza que no te roben. ¿Qué pasó en el final, Guillermo? ¿Cuál es el disparador? ¿Qué diagnóstico tiene Peñarol de lo que sucede en el final? Porque hay gente herida en el final y vos le explicás a uno que viene de afuera, a un marciano, a un europeo, que tuvimos un clásico con una hinchada sola y hay gente herida. No existe. Yo tenía gente, dirigentes de fútbol argentino que personalmente había invitado y tuve cinco minutos pidiendo disculpas por absolutamente todo, pero particularmente al hincha común al que hay que pedirle disculpas. Lo que ocurre, lo que me dice la policía en el momento de los inconvenientes y lo que me dice después es que, a diferencia de cómo les adelantaba en el parque central, nos fuimos en ocho minutos y medio, Nacional no se fue. El protocolo decía... ¿Pero por qué no se fue? A los diez minutos Nacional se tiene que ir. Nacional no se va. Entonces no se puede liberar a la gente por el primer error que conté ahora al comienzo. Lo primero que se tiene que ir es la gente. El resto de los actores, y más los actores rentados, que se queden en el campeón del siglo es hermoso. No es un cuarto donde están todos apretados. Es hermoso. Te podés quedar sin problema. Nosotros nos quedamos. Los jugadores se quedaron, comimos, nos quedamos dos horas y media, tres horas. Bueno, nos fuimos a las ocho y media. Los vi a ustedes. Nacional no se va y eso empieza a atrasar todo el operativo. A los hinchas los tenemos 30, 40 minutos sin poder salir, pero aparte no del estadio centenario. Todos amontonados. Porque una cosa es tenerlos en el estadio centenario que sabés que en 15 metros estás en tu casa y otra cosa es tenerlos en el campeón del siglo que sabés que es de día y capaz que llegás de noche. Todos amontonados sin dar ninguna explicación. Y una tarde de alta temperatura que también genera malhumores, mucho calor, tuviste cuatro o cinco horas ya en la tribuna, te vas generando una irritación. La gente quiere salir rápido para agarrar el ómnibus. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos, como siempre, 95% de hinchas cruzados brazos siendo muy tolerantes con este amateurismo con el que manejamos las cosas y otros que no. Otros que rompen una puerta y logran salir. ¿Cuál es el razonamiento que impera el ómnibus? Porque van a atacar el ómnibus nacional. Van a atacar el ómnibus nacional. Y yo lo que le explicaba a la policía es nadie de los que se están yendo por la Damián y la Catali tiene idea de que en el estadio de Peñaló, el que está hecho especialmente para eso, porque los ómnibus están debajo, es un estadio de primer mundo, nos gastamos una fortuna para que esto se pueda utilizar, no van a venir a atacar. Bueno, represión contra los hinchas porque no se sabe si van a ir a atacar el ómnibus nacional. Entonces llega a empezar todo una centrazón permanente. Entonces vos lo que tenés que tener como protocolo es, señores, no se fue al ómnibus nacional, que nacional se quede tres horas. Exacto. Que la gente se vaya. Comparto 100%. ¿De quién era la responsabilidad? Fue un propósito, fue un propósito aparte de nacional, porque las explicaciones que nosotros nos dieron... El argumento fue el doping. El doping o que Recova se demoró hablando con la televisión. A ver, si es el tema del doping, los mandan después en una camioneta y se va el plantel entero. Como nosotros. Si es un tema de que se demoró Recova y se queda todo el plantel de ayudar, en el vestuario pegaron, se bañan, comen una manzana y después que se va todo el mundo, se van a otra cosa. Pero el cliente de fútbol hay que cuidarlo y manejarlo de otra manera. Eso tiene que estar previsto. Pero no estuvo previsto. Por eso Guillermo ha hablado de un plan A o plan B. O sea, se demoró la salida de Nacional porque se demoró y bueno, Nacional debió esperar más tiempo. Esto es un protocolo, ¿verdad? Sí. Me expliquemos, acá está tu programa. Acá dice a qué hora entro yo y a qué hora me voy. ¿Listo? Este es el protocolo. Ahora, ¿qué pasa si Varela no viene? Ustedes son gente inteligente. Y tenemos plan B. No, pero ¿ustedes se quedan 15 minutos callados? No, seguimos al aire. Eso es lo que hace el fútbol. Sigue el producto. Si el protocolo no funcionó, no hay un ingeniero en un proceso, en un flujo que diga Nacional no se fue, señores, Nacional se queda, liberen a la gente. Que tome la decisión. No hay quien tome la decisión. No, porque el tema es que cuando tenés demasiados actores incomunicados entre sí, empiezan a tomarse resoluciones que después son razonables. Porque después viene la policía y me dice, ¿qué crees que libera a la gente? Ustedes no respetaron el protocolo. Entonces, después la policía viene con razón, con razón. La policía viene y me dice, Varela, ¿qué te quejas si mirá lo que vivimos con el partido de Cerro? ¿Qué te quejas si ustedes mismos, los dirigentes de fútbol, tienen un tribunal de penas que castiga a un equipo que tuvo un comportamiento muy malo con su hinchada? ¿Cuál es el castigo? Permitiendo que la hinchada visitante vaya al campeón del siglo. Pero la policía, con todo respeto para la policía, no debería meterse en eso. Compartimos lo que dice la policía, pero no debería opinar sobre eso. Eso es una injerencia del fútbol directo y sus penas. Pero ¿sabes lo que pasa, Rodrigo? La policía está para controlar y para darnos seguridad a todos. 100% Rodrigo, pero alguien tiene que venir y cortar el círculo de las culpas del otro. Sí, sí, por supuesto. Entonces, alguien tiene que venir y decir, señores, listo, se acabó. Porque además, ahora que en estas horas más de una me deslizó, no, bueno, pero esto es un tema político, las quejas que hay. Nosotros vinimos de dos gobiernos de distinto color. Por supuesto. Coalición y gobierno de la Secretaría. Y los problemas siguen siendo los mismos problemas. Los mismos problemas. Y también es cierto que la policía actúa en un ambiente hostil, irracional y sin un tipo de apoyo. Pero ¿ya ves cuando pasa el ómnibus nacional todas las cosas que le tiran a los funcionarios policiales que están al costado del ómnibus? Pero ¿sabes lo que pasa, Diego? Alguien se tiene que preocupar por el hincha común. Está bien. Entonces, ¿cómo explicás, o a ver, ¿cómo explicás? No, ¿qué pensás que puede lograr Rublio pidiéndole una nueva reunión al Ministerio del Interior y sacando este comunicado? ¿Es para tranquilizar a su ciencia, para decir algo voy a hacer, pero más de lo mismo, porque Rublio está encabezando todas estas reuniones hace cuatro años? Sí. Dejame diluir todas las tentaciones de... No, no, sé honesto. Vas a ser políticamente correcto en tu respuesta. Dejame ser políticamente correcto. A ver, yo creo que en este caso me parece que está bien que Nacho pida explicaciones, se las debemos a nuestros socios y a nuestros hinchas. Creo que hay, por lo menos por lo que pude hablar en estas horas, hay una sensibilidad ahora mayor a decir, sí, che, la verdad que no somos superiores en la gestión de la seguridad, ninguna de las partes. Sentemos en una mesa, hablemoslo, veámoslo, le tengo fe a esta nueva iniciativa de la política del Ministerio para tener esta unidad especial. Yo iría más, a mí me gustaría que la policía tuviera un equipo de élite preparado para eventos masivos, porque venimos repitiendo el error, no solo en el fútbol, tenemos un concierto de música complicado y se nos complica. Entonces, estaría bueno, pero a eso ya estoy verseando, un dirigente de fútbol no le puede venir a decir a la policía lo que tiene que hacer. Como dirigente de fútbol, la señal que por lo menos yo individualmente quiero dar es, basta de dejar a la intemperie al hincha común, porque nos preocupamos por los futbolistas, por los dirigentes, que nos vamos en camionetas, con cuatro motos, somos cinco, nos podemos quedar adentro del estadio, nos preocupamos de que no sé qué, que esto es lo otro y el hincha es común. Pero vos te das cuenta, Valeria, que Peñarol, a través de Rulo, quería 2.000 personas de Nacional, menos mal que no vinieron, porque si no, ¿qué hubiera pasado? Pero no es una señal eso también, Guillermo, que de repente es bravo jugar con gente visitante, hubiera sido todavía un operativo más complejo. Mirá, el día que me muestres en un pizarrón un operativo profesional, en serio, con todos mancomunados en comunicación con canales y tengamos un problema, yo te voy a decir, ¿sabés lo que es, Fede? Tenés razón, el fútbol uruguayo no soporta visitantes. Ahora, el día que le pongamos cierta razonabilidad... Pero bueno, pero hoy es lo que estamos viviendo, estos canales de comunicación. Vos tenés que guiarte por lo que tenés, con lo que tenés, ¿vos harías un partido con público visitante? En el campeón de siglo, sí. Nunca nos pasó nada con el público visitante. Pero, 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 pero una hora y media te des un montón de cosas. Pero eso es difícil también de controlar. Los visitantes, siempre te rompen los baños. Pero como rompen los visitantes cuando van al parque central que destrozaron todo. Pero dice, a vos te parece... No tiene que ser común eso. Hablamos de la clientela, pero a vos te parece normal que por una hora y media de vida, una hora y media de un espectáculo, una hora y media de fútbol que dura un partido, los hinchas tengan que estar a las nueve de la mañana. 12 horas entre una cosa y la otra. Es una locura. Es una demencia. Es una locura. No se puede achicar ese margen. pero es lo que te digo. O no se quiere. No, 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 no es un tema de... A ver, todos queremos que no haya problemas. No es que esa confabulación que hay en las redes, no, que quieren prohibirnos, sacarnos puntos, eso no existe. La policía quiere que todo transcurra correctamente, nosotros queremos hacer una fiesta. La hinchada había invertido mucho tiempo y dinero en el homenaje a Fernando, estaba su familia, era un momento emocionante para nosotros. Pero todo eso se pudo cumplir y fue independiente. Pero quiero decir que la disposición siempre es que al espectáculo salga bien. No, no, no. Desactivemos también eso de que hay una parte del fútbol que quiere que nos vaya mal para llevar agua para su molino. Yo creo que lo que necesitamos es primero un sinceramiento de que no está funcionando. No, claramente. Segundo, de que son demasiada gente en la mesa. Ya vamos a tener unidades, 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 unidades. Y tercero, que empecemos ahora de una vez por todas, insisto con el mensaje, pero no se da, a priorizar al espectador común y corriente. Armemos los protocolos de tal forma que la persona normal pueda tener una experiencia normal. Guille, ¿Peñalú pudo identificar con todas esas cámaras y con toda esa inversión que hizo en la tribuna de las personas que tiraron proyectiles a la cancha y que en un momento incluso corrió riesgo de que el partido se pudiera seguir jugando? Las cámaras no son nuestras. Las cámaras internas del Campeón del Siglo las gestiona el Ministerio del Interior. Si yo tengo que preguntarle al Ministerio del Interior, el Ministerio del Interior no me dice directamente por, capaz que si llama a un dirigente, si Rulo llama a X y pide el dato, puede ser. ¿Cuál es el protocolo, la ley? Es, el Ministerio del Interior identifica a los revoltosos tanto internos como externos, incluso a nivel ahora de transporte por el tema CUCSA, y los pasa a la seguridad de la AUF, la seguridad de la AUF los mete en una lista negra y nosotros nos enteramos en la institución cuando consulto la base de datos y me sale que ese hincha no puede entrar. Pero es un caso de error porque lo primero que te tenés que enterar sos vos. El primero que te tenés que enterar para tomar una decisión de que... Pero la toma la asociación de fútbol con la lista negra para que no van a acceder. Por eso, Alberto, por eso el actor principal que no está en esta mesa y debería estar y hacerse responsable es la seguridad de la AUF. Bueno, pero podría ser una situación conjunta, pero quien se tiene que enterar es de la institución que tiene algún revoltoso que le puede hacer mañana a la vida es que hace dos o tres años o no sé cuánto hace atrás exigió las cámaras de alta definición facial y nueve y en tradiciones como viene. La lista está, Alberto. Pero lo que sí, si me permitís... La lista está vigente y van metiendo aficionados. Y no entran. ¿Y cómo entran? Eso lo sabe el ministerio. No, no, teóricamente la policía nos dice que no entra nadie al campeón del siglo que esté en la lista negra. No. También ahí hay... Pero en el caso de Peña no es el campeón del siglo. No, no, no. Hablo de fútbol. Alberto, el estadio... Nosotros invertimos, además de la seguridad, un millón cien mil dólares en esas entradas que... Nosotros no porque entramos por el palco con nuestro teléfono. La gente pasa por un molinete, con un código... Es un platal. Por eso el estadio de Peñarol tiene un sistema que identifica exactamente la cantidad de personas que están adentro del estadio. Sí, menos, digo, porque... Los que entran por el palco. No, y los niños. Y los niños. Dicen, no, ¿cómo? Me dijiste que hay 41 mil personas y pasaron 38 mil cien. Sí, tenemos 4 mil 500 niños. Pasan por abajo los molinetes de los niños de 10 años. Claro. ¿Sí? No, digo, no saquemos al público del futuro. Porque tengo más de un amigo nacional diciendo, ¿cómo no era venta de récord? Sí, es venta de récord. Tuvimos casi 3 mil, casi 4 mil niños. Incluso hubo algunos canjes que no fueron. Cansearon su entrada y no fueron. Sí, siempre pasa eso. Tuvimos una muy buena devolución. La verdad que los socios que habían pensado que el partido iba a ser el sábado, como habíamos pedido, al viernes no ir, sí nos devolvieron. Siempre hay un porcentaje que no va. Vamos a echarle un ratito de fútbol. Daniel. ¿Esperabas más de Peñarol? ¿Te ilusionó demasiado el primer cuarto de hora y se pinchó el equipo físicamente? ¿Qué conclusiones? Seguramente esperaban mucho más de Leo Fernández como gran figura. ¿Qué balance hiciste del partido? No tenía una expectativa en el sentido de, primero, muchos jugadores que debutaban en un clásico oficial y bueno, el trofe... Era como 6 o 7. O sea, mucho debut que generalmente no se da. Lo hablaba con Diego o con Aguirre. No recuerdo un clásico oficial donde el 70% del equipo juegue por primera vez un clásico. Segundo, Peñarol está en construcción. Este es probablemente el primer gran desafío que tenemos en nuestra versión oficial desde que empezó el campeonato. Por lo tanto, todavía no habíamos visto un partido donde no se nos permitiera construir los circuitos de fútbol que fueron habituales antes. Creo que los primeros 15-20 minutos anduvimos muy bien, pero por la precisión de los jugadores. Esa jugada de Maxi Silvera, el de la golea... Eso fue espectacular. Hay toques... Pero aparte... El de la golea Henderson. De primera... Pero aparte no, un toque de primera a tres metros. Yo no sé si es Darias o quién, que dos veces devuelve la pelota de primera quirúrgicamente. Es muy bueno. Entonces, conseguir esa fineza en 90 minutos no fue posible. Tercero, creo que Nacional corrigió después a tiempo algunas de las cosas que estaban ocurriendo en el escenario y sinceramente mi mirada no es objetiva. Yo vi un equipo que quería jugar y otro que iba midiendo las cartas y monitoreando el partido. Creo que Nacional con el empate estaba bien, entonces tampoco nos abrió nunca, solamente en algún par de jugadas que nosotros no pudimos ir a ganar un contragolpe. Recién cuando la pelota le pasó en el primer tiempo un poco por Pereira, lograron unos minutos, pero después no hubo más circuitos. ¿Y qué viste en la situación de Mayada con Carneiro? No, la del penal lo toca para mí. Si ustedes me dicen que por ese toque la humanidad de Carneiro se cae... No, no, es que por eso yo quedé solito en esta mesa y yo dije que yo no puedo ser contundente en decir que a raíz del toque que existen dos toques dos toques Carneiro cae. No, no, pero el segundo ya está... El segundo es como cuando empujo a mi hijo que ya se tiró a la piscina. Ya está cayéndose. El segundo de las rodillas ya está cayéndose. Si vos agarrás este vaso... Sí, no me lo tires. No, 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 agarrá el vaso y vos vas a tomar y yo no... Es así, cada vez que vos te vas a poner el vaso en la boca. No podés tomar agua. Lo desequilibró. No es una cosa intencional, lo desequilibró. Le tocó el pie, le tocó el pie, lo desequilibró y no llegué a la pelota. El día que el 9 nacional sea tan sensible para hacer un gol y un clásico como tomar un vaso de agua... No, 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 no me agarres de bolsa. Te di el ejemplo porque lo que decís no fue tan... No es intencional. A ver, lo toca, lo toca. Lo decís Gribla. El reglamento dice claramente que no todo toque en el área es full. No, pero sí lo decís. ¿En la mitad de la cancha la FAU, Guille? No, no, no. Lo pasa que yo, la verdad que en la cancha, cuando primero veo a Matías de armas a 5 metros, eso ya me da tranquilidad. Muchas veces los jueces cuando nos quejamos me dicen, Bariela, escuché el golpe de los zapatos. Sí, pero de armas se escuchó que la... vio que la tocaba la maya y no la tocó maya. No, yo la verdad no la volví a ver después de... Después mirala. Para mí lo toca al jugador Cho es fina. Es fina. Si fuera al revés dirías lo mismo o protestarías un poco. Mirá, mirá. Si fuera al revés. Uh, si fuera al revés. Mirá, mirá. Ahí sigue, ¿no? Porque el pie de apoyo lo tiene... O sea, todo el peso del cuerpo lo tiene en el pie izquierdo. En el pie izquierdo. Y me decís que por ese golpe se dispara. Pero pará, si fuera al revés. ¿Sabés cuál es el tema? Te voy a ser sincero. Me gusta mucho Matías de armas. Pero es independiente. A nosotros también hizo un buen clásico Matías de armas. Dejame hacer esta construcción. Si los dirigentes estamos todo el tiempo opinando sobre los jueces con este nivel de detalle... Pero Peñarol tuvo su época de permanente... Yo no. Está bien. Yo no. Pero vos pertenés a una institución que tuvo una línea de conducta sobre el tema arbitraje. Pero Fede, si mañana en el programa de la mañana dicen que 2 más 12 es 5, Joca... Yo no me voy a decir Ah, pero vos no sabes de matemáticas. Ahora, Federico, estaría bueno bajar lo de Sibel en ese tema a nivel de todos. Porque tenemos que construir jueces buenos. En el mundo entero yo no sé si es porque no veo tanto... Insoportable lo que hacemos en el fútbol uruguayo con los jueces. Insoportable. Yo estoy de acuerdo. Insoportable. ¿Vos viste lo que es el fútbol nuestro con el cuarto árbitro? Porque el cuarto árbitro debería cobrar el doble. Que hay un foul en la olímpica contra el áncer. Todo culpa del cuarto árbitro. Y sale todo el banco suplente, no importa de quién, el nuestro, el de lo que fuera, a comerle la oreja al árbitro. Ahora, mira, yo le estaba diciendo al comienzo del programa que más allá de lo que vos decís que Nacional no lo dejó jugar, Pedro tuvo 3 ocasiones de gol frente a 2 claras de Nacional. Quiere decir que tuvo una opción más... La de Ventancur, viste que no es tan clara porque la pata le pica, está muy forzada, ¿no? ¿No pasan pateando al arco o pasan muy cerca? Sí, pero hizo lo único que podía hacer que era tirarla ahí, ¿no? Porque le queda muy arriba. Hay un mérito de Aguirre en salir a chicarle rápido. Y también de Darías en llegar a cerrar y a no dejarle complicar el partido. Muy buen partido de Javier Mendes. Me gustó mucho. Arriesgó, nuestro técnico arriesgó poniendo a alguien que no es un zaguero en un partido muy importante. Creo que acertó. Y a mí me gustó mucho el partido de Javier Mendes. Para mí es un líder, ¿eh? Es un líder. Vamos a bichar la jugada del final que hay gente de Peñarol que puede entender que hay una mano de Lozano sobre el cierre lo que muestra el VAR y después la analizamos. Entonces, en el último minuto de la jugada del Cepillo González que se mete muy bien entre Antony y Diego Polenta. Y que arregle el gol Diego Sosa. Sí, uno. ¡No! En la posible mano, por favor. Dejálo seguir. Dejálo despacio que no jueguen, ¿sí? ¡Antony, no había rebotado! A ver, no quiero ver ahí. Arregle despacio. Acá hay otra pelota, pará. Diego, allá me un poco. Despacio, cuadro a cuadro. Cuadro a cuadro. Cuadro a cuadro. Ok, no la toca en la mano. Dejálas ir para adelante. Dejálas ir para adelante. Otra cámara de eso. Otra cámara de eso. Despacio. Mati, voy con siete. Segundito. No reanudes. No le peguen el brazo. Dejála seguir. Dejála seguir. Dejála seguir. Ahí, en ese último, por favor. En ese último tiro. En el área posible mano sigue de largo. No veo contacto con la mano. Sí, en esa, en esa. Ok. Todo chequeado, Mati. Correcto, sí. Bueno, levanto siete. ¡Vota! Es así, como última perla... No hay contacto con la mano. No, no, no me pareció penal. Como último comentario, otra de las cosas que tiene que hacer el fútbol es tratar de construir nuevamente un nivel de jueces que sea, otra vez, representativo del buen nivel que siempre tuvimos internacionalmente. Para lo cual, los dirigentes, tenemos que también bajar un poquito y entender cuándo una jugada es discutible, como esta. Creo que esta es una jugada discutible. Podrá ser para acá o para al lado. Y cuándo sí hace sentido que nos quejen. Yo me vine a quejar acá una única vez que fue en aquella vez que hubo que trazar la tangente cinco minutos antes porque Minoce había pisado y con dos rayas de crayola... ¿Te partió del campo de Maldonado? No, el de Jardines. ¿Fue en el...? El de Jardines. El de Jardines, dos goles. Dos goles anulados. No, pero la verdad es que es un centro que es borno, sale... Es que vos decías del cuarto árbitro que lo vuelven loco. Los jueces lo vuelven loco. Y soportable el jugador de Uruguay. Sí, pues te digo. Vos agarrás al mejor árbitro de América y es Uruguayo. Lo hacés arbitrar acá, es diferente. Alberto, cuando no había gente en la tribuna y escuchábamos todo lo que se hablaba, vos veías, minutos cinco del primer tiempo, cómo dos jugadores diputaban una pelota y se iban al hotbol. Los dos quejarse con el juez, uno diciendo que era para acá y el otro diciendo que era una pelota que era evidentemente para uno o para el otro. Y vos decís, si este nivel, si este nivel de queja y de reclamo es insostenible para un juez. Se jugaron 19 minutos en el segundo tiempo. ¿Qué te parece, Mateus Babi? Sí, potencialmente una promesa. Creo que entró en un partido muy difícil y además bastante solo, ¿no? Porque cuando entra él se nos desarma. Creo que sale, no está Maxi, ya no estaba Sequeira. Pero bueno, es un jugador interesante. Justo lo estábamos probando en el partido más complejo. Bueno, pero fue el 9 que trajiste. Va a tener que jugar Copa Libertadores y va a tener que jugar estos partidos. Nosotros, en los videos que se analizaron y todo, él tiene un buen trato de pelota, tiene un buen funcionamiento. Paso a paso, otro debutante más en un partido muy particular donde no le pudo echar las culpas a él de nada porque el segundo tiempo fue espantoso por donde lo mires y no por Babi. ¿Salen a buscar un 9 en junio? ¿Ya lo están hablando? Mirá, estoy bastante ilusionado, pero solamente ilusionado, no quiero que usen esto después como meme dentro de dos, tres meses, de que el trabajo que están haciendo Marcelo Rodríguez y Agustín Alayes en Peñarol es exactamente lo que se hubiese pedido desde el día uno en cuanto a la conformación del plantel, el análisis de jugadores. Ya estamos trabajando por primera vez en cuatro años en el periodo de pases que viene. ¿El primer objetivo es mantener a Leo Fernández? Ojalá, ojalá. Es un objetivo difícil por el valor económico de la ficha, pero Leo está muy conforme en el club, es uno de nosotros, hincha de Peñarol, calzón muy bien, jugador de jerarquía, joven, ojalá pudiéramos... ¿Cómo es la situación contra toda Ezequeira? Que es una sorpresa elegida por el técnico. Sí, está con préstamo. ¿Hasta cuándo? Él está hasta fin de año. ¿Y la Copa Libertadores? A esta altura, después de haberme quemado con leche tantas veces, voy sin expectativa ninguna. Lo que sí llevo en mi mochila, Diego Aguirre, el hecho de que Diego sea nuestro técnico, tiene ese plus irracional, de saber que vamos a ser competitivos, de que el equipo está corriendo en lo que no corría, de que está bastante bien armado, todos entienden los circuitos de juego, saben a qué jugamos, armó un plantel sano y competitivo, y bueno, esa es la esperanza que tenemos los hinchas de Peñarol. Muy bien, Guillermo, gracias por la visita. ¿Tenemos regalo para Varela? ¿Qué se lleva nuestro invitado dirigente de Peñarol, Javi? Una canasta de nuestros amigos de yerba, Arminio, el sabor original del mate. Para su próxima compra, un voucher valor 100 dólares de eShop Miami, una canasta con excelentes productos Camposur, de nuestra granja sumesa, vinos finos Gentileza de Familia Traversa, el vino de nuestro tiempo, Apple Gel, le obsequia alivio rápido, y nuestros amigos de Optical Galá, le obsequian un par de lentes. Ahora te llevas todos esos regalos, que los estás mirando ahí con mucho cariño en la pantalla, te los llevas todos en instante nada más. Gracias por la visita, y mucho éxito para Peñarol en esta visita a Rollito, el jueves a las 7 de la tarde. Gracias, y bueno, la invitación a los hinchas, que otra vez volvieron a agotar absolutamente todos los cupos, a un viaje en tranquilidad, en apoyar al equipo, y ojalá que nos podamos traer algunos puntos. Aparte, un partido en una ciudad que está difícil, que la gente entienda, que no es Montevideo, no es tan sencillo. Que tengan cuidado, y sobre todo por su familia, que vayan con la expectativa de mirarse a Peñarol, pero saber que van a una ciudad difícil, en este momento Rosario. Así que, a cuidarse, por sobre todas las cosas. Bueno, ¿arranca quién arranca? No sé. La Criolla que no tiene. Yo, en la clásica esquina de Punta Carreta. Te hacen un gol en eso. ¿Qué pasa? Te dormís en el centro del segundo palo y gole. Sí, en el segundo palo y poche. En la clásica esquina de Punta Carreta, los esperamos mediodía y noche a disfrutar de la mejor parrilla, con carnes de exportación, pastas, ensaladas, tragos, exquisitos postres, y platos para celíacos, elaborados por gluteno. La Criolla de los Bernasconi, lo bueno no siempre, dice más caro, Gregorio Suárez y Luis de la Torre. La Criolla de los Bernasconi, reservas al 2-7-10-39-58. CREATEC Uruguay, 1.300 metros cuadrados de repuestos para tu camión es Foton, Houo, Jack, Zanni o Don Feng. Respaldo y compromiso para que tu camión no pare. CREATEC Uruguay, expertos en camiones en Carlos de la Vega a metros de ruta 5. La mejor manera de comprar en los estados, Estados Unidos y ahora también en Europa es a través de www.eShopMiami.com.uy. A través de eShopMiami también podés comprar en Europa y al mismo precio que en Estados Unidos. No lo pienses más, el mejor servicio te lo da eShopMiami. Miami. Bueno, primera entrega del turf en este mediodía del Polideportivo, esta vez desde... Están Unidos y el General de la Vega a metros de ruta 2-13-15 axe se evaluannya en la protesting "... Gracias por ver el video.